1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la. Bueno, listas ya para escucharla a ella, para hablar en vivo, en vivo con nuestra counselor, Tona Galvalis. ¿Cómo estás, Tona? Hola, Gaby. Qué lindo verte. Bien, bien, bien. Y saludo a tu audiencia. Y me encanta el tema de hoy porque la alegría es uno de los motores más importantes que tenemos los seres humanos porque alegría viene de alecris, en latín que quiere decir el espíritu que da vida. Y el espíritu es esa fuerza vital que nos conecta con la vida a pesar de lo que decías vos. Entonces, ¿cómo sería estar alegre en condiciones duras, complicadas, donde el mundo acostumbrado cambió, digamos, complicadamente, no favorablemente? Entonces, podemos decir que la alegría tiene que tener una razón y un sentido. Habíamos dicho en la nota anterior que la alegría es una emoción. Y como es una emoción, es una energía que mueve, emotión, energía que mueve. La emoción son energías que nos mueven para algo. Entonces, este alecris, esta alegría, tiene que sustentarse en propósitos de oportunidades dentro de los contextos complicados. Entonces, ¿cómo es esto? Mira, te cuento algo antes de entrar en tema. Recién esta mañana estaba atendiendo una persona que tenía circunstancias de abuso, de abandono, de desamor y muchas más connotaciones. El día que me llamó a pedir consulta, no podía hablar porque no podía elbanar una palabra tras otra porque no dejaba de llorar. Cuando estuvimos hoy en consulta, cuando ella comenzó a mirar la misma historia con otros ojos, yo la veía y veía que sonreía porque le encontraba una oportunidad, un crecimiento, un aprendizaje, una razón para celebrar, para tener júbilo en esos contextos de adversidad que fueron parte de su historia. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace para estar alegres? Es un acto de voluntad porque necesita una decisión de parte de la persona, de encontrar un sentido y captar lo valioso en las circunstancias, captar un valor, valores. Entonces, la alegría es una inyección, es una inyección de júbilo, de ánimo, de entusiasmo, de celebración, de liviandad, de disfrute que te promueve la cercanía, el encuentro, el compartir. Cuando una persona está alegre, tiene ganas de estar liviana, elige la vida. Alegris es el sentido del vivir, elegir vivir a pesar de. Entonces, la vida siempre, si vos tenés que esperar la perfección, vos digo por la persona cualquiera, estar, que las condiciones estén dadas perfectas para uno gozar de la vida, está equivocado. Porque la vida no es perfecta, es excelente. Y excelente siempre es que hay imperfecciones. Por ejemplo, estabas con una invitada que está en el folclore, la nota anterior. Bueno, el folclore, el arte folclórico no es perfecto, es rústico. Entonces, la vida también tiene facetas rústicas. Facetas rústicas, que no son perfectas, pero también es vida. Entonces, es el ojo. Acá interviene la forma de mirar las circunstancias. Tiene que ver con la valoración personal que uno hace de las circunstancias. Entonces, la alegría no tiene que ver con las circunstancias, sino con el ojo. Claro, cómo nos paramos frente a esas circunstancias, ¿no? Cómo la miramos, cómo la tomamos. Exacto. Entonces, es una actitud. Entonces, de una emoción se puede convertir a un estado y una manera de estar en la vida. Es un sentir la vida. Pero otra cosa es la estupidez. La gente que vive sonriendo sin una razón, sin un propósito, porque no significa que estar alegre tenés que estar sonriendo, feliz. Alegre es una manera de tener paz y bienestar y elegir la vida y sonreírle a esas circunstancias que te tocan vivir. Te hago un ejemplo opuesto. Sí, a ver. ¿Vos sos mamá, Gaby? Sí, sí, sí. Tengo un hijo. ¿Vos te fuiste al parto? Sí. ¿Sufriste en el parto? Sí, poquitito. ¿Te dolió? Sí. Sí. Pero estabas alegre en el dolor. Sí, sí. Estaba con amor. Es cuando recibiste a tu bebé y te pusieron en el pecho o después. Esa emoción que te embarga y no estabas sonriendo, porque estabas doliendo, pero con sentido y con un propósito. Entonces, hay que entender de que la alegría no es, digamos, es estar riéndose con los dientes y con la boca. No, no, no. Es un estado del alma. Es más profundo. Es profundo y a veces se llora de alegría. Mirá la paradoja. Se llora de alegría. Claro. Es como cuando lloramos de emoción también. Es así. La emoción es la alegría. Te emociona, te toca lo más profundo, el hueso del sentido, el hueso del propósito, del para qué. Entonces, a veces, no estamos con los dientes mostrándonos y no estamos celebrando. Es un alma que celebra, que goza, pero tiene que tener una razón, un propósito. Es importante el sentido para estar alegres. Claro. Lo otro es otra cosa. Cuando cuentan cuentos y se ríe, otra cosa que suele pasar y se confunde la gente, Gaby, es cuando les... Ay, no te da gracia. Hacen un chiste. Esta es la palabra chiste. Claro. Y se confunde la alegría con el chiste y el humor. A veces hacen un chiste burlándose de alguien o haciendo una connotación humorística que ridiculiza a alguien, de alguien. ¿Entendés? Claro. Y no da gracia. El humor, hablando de humor, ya no da alegría, es cuando todos se ríen y cuando involucran a todas las partes. Si no, una burla. Claro, no, no, totalmente. No estamos hablando de alegría ahí. Estamos hablando del sentido del humor. Y también hay gente que cree que siempre es alegre o que está bien, pero como que va tapando cosas de su vida. Conozco gente que dice, yo siempre estoy, no, a mí no me afecta nada, estoy bien, estoy divino, estoy siempre alegre, alegre. Pero, pero vos ves que como que va poniendo parchecitos. Bueno, esa persona se hace trampa al solitario. Claro. Porque la honestidad, primero viene con ser honesto con uno, respetar tu emoción. Y si tu emoción te invita a estar triste, si tu emoción te invita a no estar celebrando las 24 horas del día, es una incoherencia pretender estar bien el 100% del tiempo. Eso es una incoherencia. No se puede estar 100% todo el tiempo. Porque la vida nos atraviesa. Y la emoción es esa energía específica con esa invitación a hacer algo de acuerdo al contexto. Entonces no siempre necesitamos estar alegre. A veces nos hace bien estar con otra emoción. A veces nos hace bien estar aburridos, por ejemplo. Una emoción de aburrimiento. ¿Por qué? Porque te invita a innovar, a poner algo nuevo a tu vida, a ser más creativo. La creatividad es uno de los talentos más nobles del ser humano porque interviene el espíritu, lo cognitivo, la experiencia. Tenés que integrar y fusionar muchos saberes. Es propio el ser humano, la creatividad. Hablando de la alegría. Entonces no siempre es necesario estar alegre. Sí en paz con uno. Ah, está bien. ¿Y la gente que al contrario pierde la alegría y como que siempre ve todo oscuro? Sí, qué linda tu pregunta. Porque ahí pueden pasar muchas cosas. Podría ser que esa persona tenga un trastorno de ansiedad, o sea, algo psicológico, ya que necesita apoyo médico específico. O sea, no puede conectar con una alegría porque tiene trastornos o bloqueos. Por decirte. Por decirte. Hay casos, está claro. Sí. Después puede ser que su foco de atención siempre está viendo lo que falta, el problema o la carencia. Tal cual. Yo me inclino un poco mucho por ahí. ¿Entendés? Siempre está viendo la mitad de la botella vacía, el famoso trillo. El drama, o sea, tiene que ver con la percepción de la persona, la posibilidad de no estar alegre. ¿Qué está viendo de la vida? Lo que falta o lo que tiene. ¿Celebrás lo que tiene, el logro, lo que ya pudiste hacer o lo que todavía no pudiste hacer? Entonces, y ahí interviene el masoquismo. Y un montón de cosas que no vienen al caso. Las imposibilidades de ser alegre, porque no tiene una razón para ser alegre. No está pudiendo conectar con su propia existencia y captar lo valioso de las circunstancias de la vida. Una persona pesimista siempre ve el problema y no la solución. Es pesimista. Sí. Tal cual. Y todo te cuento que se puede corregir. Porque nosotros somos neuroplásticos. El cerebro es neuroplástico. Y la emoción en la que suele estar se convierte en una manera de estar en la vida, en un estado de ánimo. Y genera huellas. Huellas como el camino de la ruta, del campo. Genera huellas neurológicas. Entonces, hay que entrenar para que la persona se pueda correr de una emoción negativa. Para que se habilite. Y eso es un entrenamiento neuroplástico que necesita de apoyo especialista como el mío y muchos otros. Porque a veces uno mismo no lo puede ver. Entonces, si no lo podés ver, tampoco lo podés solucionar vos. Y ahí es donde también necesitas la guía de un profesional, ¿no? Sí, nosotros los seres humanos estamos llamados a conectar con el sentido de la vida, con la oportunidad de estar vivos, con la oportunidad de compartir con otros, con la gratitud de lo que significa estar vivos. A pesar de eso, a pesar de eso, a pesar de que se pueden rever. Entonces, la persona que no puede estar alegre, y se está perdiendo la vida. Sí. Se está perdiendo la vida. Exactamente. Y la vida es lo más valioso que tenemos. Y que depende de vos. La vida que llevas depende de cómo vos gestionás tu propia historia. Qué bueno, qué fuerte, qué lindo eso. Me gusta, me gusta lo que decís. Cómo depende de uno. Basta ya de siempre tirar afuera o de, ¿no es cierto? Tirar como que la culpa siempre está toda afuera. Depende de uno. Las personas que tiran afuera las circunstancias, si no se pueden hacer responsables y asumirse y hacer cargo, es porque no están pudiendo ser, no tienen piso, no pueden ser, y ponen todo afuera, pues no lo pueden sostener. Y están en una postura que se puede trabajar de víctima. La persona víctima siempre es víctima de las circunstancias. Esa persona no es responsable, siempre pone afuera la causa. No tiene el poder en sus manos de estar empoderada, de decidir, de elegir, de transformar. Entonces, la persona víctima es otra posición en la vida que se pierde la vida. La vida, otro elige su vida. Otro está eligiendo y decidiendo su vida. Porque todo es un responsable afuera. Entonces, lo más hermoso que puede pasar en relación a la alegría es hacerte cargo, asumirte, poder elegir, poder ser, decidir, elegir vivir. Elegir, elegir vivir. Qué lindo, qué lindo. La vida, y la vida, elegir vivir, te larga químicos que habilitan a que vos tengas una buena calidad de vida, de bienestar, de satisfacción, a pesar de no tengas todo lo que quieras, pero quieras todo lo que tenés. A ver, a pesar de que no tengas todo lo que quieras, pero querer todo lo que tenemos. Ay, qué lindo, me quedo con esa gran frase, me gusta. Y más, el querer lo que tengas, pero antes, quererse, quererse, amarse. Esta persona que te contaba, que estuve atendiendo esta mañana, que viene al caso, la mirada de esta persona la tenía fuera, tenía ataques de pánico. Porque el pánico es cuando colapsás emocionalmente y biológicamente comenzás con una serie de indicadores. Entonces, no podía asumirse, bueno, hicimos un trabajo de dos horas suficiente, suficiente, suficiente para un cambio de vida. Qué bueno. Para que te dé una idea. Sí, qué bueno. Y terminó sonriendo, terminó feliz, terminó con una actitud que uno se da cuenta que algo... Con vida nuevamente. Con vida nuevamente. Sí, porque descubrió, captó sus recursos, sus posibilidades de gestión, de qué necesita, qué camino necesita hacer y que lo puede hacer. Se conectó con la persona misma, con ella. Entonces, yo invito a tu audiencia que elija vivir, que sea feliz, que celebre, que se celebre, que celebre su vida, que todo pasa, que todo se transforma, que todo llega. Qué lindo. Y que elija ser feliz, a pesar de... Es la elección de cada uno, es la responsabilidad también de cada uno. Y si ves que no lo podés hacer, busca ayuda. Y ahí justamente en pantalla está tu número, Tona, para la gente que te está mirando de cualquier parte del país, del mundo, que necesite... Sí, habla hispana. Exactamente, que necesite salir solo, que necesite y que no puedas salir solo, perdón, que necesite un profesional como vos, una compañía, ahí te puede contactar. Muchísimas gracias. La verdad que siempre sanadoras y una linda guía, una linda ayuda que nos das con tus palabras, Tona. Gracias. Gaby, un beso a tu audiencia. Que estés bien, a disfrutar la tarde. A vivir. A vivir y nos vemos, nos reencontramos si Dios quiere la semana que viene. Bueno, y nosotros nos vamos a un corte chiquitito, chiquitito, porque volvemos y vamos a estar hablando. Y vamos también a estar haciendo un poquitito de terapia y un poquitito recargando las energías, porque vamos a estar en comunicación con Alejandra Este Mateas. Así que ya volvemos.